Talentos Movistar Universitarios ha llegado a su final, es momento de que los participantes demuestren que son merecedores de ese primer lugar. La gran final será este domingo 12 de octubre a las 10 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Para mayor información contactanos al número Lugares Cedes Patrocinan